Mateo, te pregunté algo. ¿Qué es eso de Oxford? No, nada importante. ¿Nada? Nada, nada. Entonces, ¿por qué hiciste esa cara así como si te hubieran dicho algo muy grave? No, no es nada grave. Es que mi papá... Contáselo, contáselo. Dale. Mira, está por venir el papá de Mateo. Luna, no te das una idea lo que es el papá de Mateo. Sí, vale. Siempre que lo vemos se la pasa hablando de la universidad en Oxford, de sus premios, de lo bien que le fue... Sí, sí, nos cansa con eso de la universidad, de los honores que recibió, los premios. Y ese... Y él quiere eso para mí en el colegio. En el colegio, que me vaya bien. Bueno, todos los papás quieren eso. Sí, pero él es un poquito más así. Sí, perfecto. Bueno, chicos, ¿están seguros de que solo les pasa eso porque están muy nerviosos al hablar? No, no, no. Es que estamos nerviosos porque estamos cansados con escuchar eso de Oxford, sí. Aparte, así son los padres, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Estamos llegando tarde, los de vida deben estar en el rol. Con eso digo que vamos a... Seguro, tenemos que ir. Sí, ya tenemos que ver qué es nuestro colegio. Entonces, Vidya cambió de opinión y abrieron de vuelta el roller. ¿No te parece increíble? Oh, me encanta escuchar eso. ¿En serio? Sí, sí, perfecto. Quiero visitar el lugar lo antes posible. Bueno, podemos ir hoy a la tarde. Te presento a mis compañeros a la pista de patinaje. Sí, mi secretaria le va a mandar la documentación hoy mismo. No se preocupe. Arrivederci, gracias. Papá, ¿cuánto más vas a seguir con el celular? Hijo, la relación internacional no termina nunca. Es así, no descansa. Y vos no te preocupes que vas a aprender exactamente cuando vas a la universidad. Bueno, yo de eso te quería hablar. Ah, mira, hoy recibí un mensaje del decano de la universidad de Oxford. Tenemos una entrevista con él. Tengo solo que esperar que me diga cuándo. Además, no te quiero vestido de colegio, eh. Nada de zapatillas, jeans. Estamos hablando de una de las universidades más prestigiosas del mundo. Y yo quiero que vos cause una muy buena impresión. Sí, pero papá, ¿falta todavía el último año del Blake? Falta mucho. Siempre lo mismo, eh, Mateo. Siempre lo mismo. Entre exágeno de admisión, formulario, charla con los profesores, el tiempo te va a volar así. Además, tú vas hablando con algún profesor directivo de la universidad, que es un amigo mío, que te están esperando allá, ansioso. Quiere que sea un alumno prestigioso como fui yo. Mateo, ¿me estás escuchando? Sí, papá, te estoy escuchando. Cualquier chico en tu lugar estaría feliz. Sí, papá, pero yo no soy cualquier chico. Lo sé, sos mi hijo, el mejor. Pero esto estuvo poniendo mucha expectativa en tu futuro. Y no quiero que me defrauten, mirame cuando te hablo. ¿Claro? Bueno, ahora que ya está la pista del roller, tenemos que empezar a armar la coreografía para el video de la competencia. Sí, sí, además queda muy poco tiempo para hacerlo. Sí. ¿Saben qué tendríamos que hacer? Empezar a dividir todas las tareas. Así, pues, empezamos a avanzar más rápido. Ustedes pueden ir avanzando con el vestuario y el look y todo eso. Sí, obvio, yo puedo armar un vestuario súper ocupado original. Sí, perfecto. Sí, y yo también quiero ayudar. ¿Qué puedo hacer? Bueno, eh... Ya lo sé, tú puedes ir buscando el lugar donde vamos a hacer el video. Perfecto, perfecto. Me voy a poner a investigar, armo una carpeta con fotos y las muestro. Sí, obvio, perfectísimo. Chicas, esta coreografía tiene que... tiene que quedar con mucha fuerza, con alegría, diversión, no sé. Tenemos que impresionar el jurado. Sí, además, ellos van a ver cientos de vídeos. El nuestro tiene que sobresalir como sea. Exactamente. Miren, yo voy a ir armando la coreografía. Así vamos a terminar más rápido, ¿no? Igual por suerte lo tenés a Mateo en tu equipo, que seguro que te va a ayudar muchísimo. Sí, la verdad que sí. Mateo es muy bueno patinando y lo necesitábamos. ¿Lo he escuchado? No, 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 no. No, no creo, Mateo. Está en otro planeta. Sí, creo que sí. Voy a hablar con él, ¿eh? Bueno, Mateo. ¡Ey! Chico Fresa. ¿Qué onda, chico de delivery? Nada, no sé, yo estoy bien, ¿y tú? Yo estoy bien. Ah, ¿seguro? Seguro y yo. Entonces, ¿por qué tienes esa cara de trágame tierra, por favor? Ah, te equivocas, nada que ver. ¿Ah, no? ¿Crees que me puedes engañar tan fácilmente, Chico Fresa, o qué? No sé, yo pienso realmente que podría hacerte creer lo que quiera. ¿Ah, sí? Mira, es que cada vez que me hablas no te creo nada, nada, ¿eh? Ah, ¿en serio? Espera, yo tengo poderes, ¿eh? Y en tus ojos veo... Maga delivery, vamos. A ver, que estás así por tu papá, ¿verdad? Bueno, te salvo la campana, pero después vamos a hablar tú y yo, ¿eh? Ajá, bye, bye. Maga delivery, bye.